Un saludo para todos, muchas gracias por escucharme, mi nombre es Yeldy Milena Rodríguez, soy la vicerrectora académica de Uniminuto Virtual y Distancia de Bogotá, Colombia. Estoy muy complacida de acompañarlos de esta invitación que nos han hecho en Unicentro para participar de esta poderosa red de universidades suramericanas, iberoamericanas que estamos unidas en pro de potencializar y visibilizar la educación en general en nuestros países, de repensarnos, de articularnos, de conocernos, de sensibilizarnos hacia nuestras realidades sociales, culturales, ambientales, hacia nuestra forma de sentir, de entender los problemas y de solucionarlos. También estamos muy interesados en Uniminuto en participar colaborativamente con la iniciativa del profesor Marcio en la organización de ICA 2021, el 57º Congreso Internacional de Americanismos. Es para nosotros un honor, un orgullo poder colaborar en algo de lo que nosotros y dar algo de lo que nosotros tenemos, sumar a este Congreso Magno que está organizando Unicentro. También es importante para nosotros estrechar los vínculos de solidaridad en temas de investigación, de cooperación internacional para potencializar nuestras formas de entender los problemas y poder hacer publicaciones, diálogos, potencializar también los temas de internacionalización entre nuestras universidades. Uniminuto es una universidad que pertenece a la Orden de Jesús y María, de los padres eudistas franceses. En Colombia tiene presencia en 57 lugares, estamos en todo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho. Tenemos educación presencial, distancia y virtual, y los grados técnicos, profesionales, especializaciones, maestrías. También tenemos una réplica de nuestro modelo pedagógico en África, en Costa de Marfil, y estamos haciendo una expansión hacia Panamá y otros países de Sudamérica. Entonces es para nosotros un orgullo, un placer poder contar con aliados como Unicentro y con iniciativas tan fuertes, tan poderosas como las que lidera Marcio y su equipo, la rectoría de Unicentro. Muchas gracias y a su servicio. ¡Gracias!